Y que más te volaría bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio del Multiverso Hoy vamos a ver el once ideal de esta serie, vamos a cerrar esta serie que ha durado varios meses 16 directos han sido en total, lo que viene a ser pues unos 3-4 meses de serie la verdad Ha sido una de las grandes series del año para mi, 3 temporadas que hemos estado con esta serie Sabéis que el objetivo era coger a las jóvenes promesas del mundo del fútbol y cambiarlas de posición Ver que hubiese ocurrido si Vinicius fuese delante del centro, MAP centrocampista o Jadon Sancho lateral derecho Como hemos visto durante la serie Hoy vamos a hacer un resumen, un vídeo, porque es vídeo, un vídeo especial Resumen de todo lo que ha sido este Multiverso, esta gran serie que acaba Y bueno pues vendrán cosas nuevas, ya han venido cosas nuevas de hecho, indomables Está la Superliga Spectral, el Moto Carrera de Madrid, vendrán más series seguro a lo largo del año Pero bueno, esta acaba hoy aquí Voy a explicaros algunas diferencias que vamos a tener respecto a los vídeos de Once Ideal Del Arsenal o de Chelsea, lo primero es que es un vídeo Hola, estoy grabando un vídeo, esto no estoy en directo, no tengo aquí un chat en directo Hoy estoy grabando un vídeo Y esa es la principal diferencia Pero aparte de eso, vamos a ver en este Once Varias cositas, varios detalles que a mi me ha gustado hacer Y que creo que puede quedar muy interesante para este vídeo final Y es que vamos a ver, cuando lleguemos a los 3 mejores jugadores de la serie Veremos unas pequeñas ilustraciones Es decir, cuando lleguemos, no es un misterio que Vinicius es uno de los mejores Cuando lleguemos a Vinicius, pues veremos una pequeña ilustración de Vinicius De sus estais y casi todo eso Y yo creo que son detalles que quedan muy bien en el... o que van a quedar muy bien en el vídeo Y también veremos al final como ha quedado el palmarés del equipo Cuántas víctores hemos conseguido Un poco los datos de estas 3 temporadas Que hemos tenido con el multiverso Y sin vacilación, tampoco hay que... Tampoco hay mucho misterio, ¿no? Con el Once que nos vamos a encontrar Pero bueno, simplemente hablar un poco de los diferentes jugadores que vamos a ir viendo Empezando por la portería donde evidentemente está Ya lo he ido a Donnarumma ¿Quién si no? Es que que ni va a ser, ¿no? Yo creo que aquí no había ningún misterio Donnarumma ha sido el portero de la serie No sé si ha acabado con 93, 94 de media No lo sé, una locura, ¿no? El desarrollo que ha tenido este jugador Lo tuvimos también este año en el modo carrera de Chelsea Veremos si lo acabamos fichando en el Madrid No lo sé Pero claro, es que al final es el mejor portero joven que hay Dentro de esta serie especial que era el multiverso No se podía hacer ningún cambio de posición a portero Así que teníamos que coger un portero real El portero joven con mayor potencial era ya el Luigi Donnarumma Ha sido el portero durante toda la serie Y ha tenido grandes partidos, grandes intervenciones Grandes momentos Donnarumma Y bueno, pues sin duda, el portero de la serie Como suplente Lunin Que era el segundo Van de Borde estaba como tercer portero Menos oportunidades para el belga Y Lunin es el portero suplente Que bueno, pues tuvo las copas Al final ganamos dos copas de tres Así que bueno, pues también un buen rendimiento De Andri Lunin en ese sentido En el central derecho Encontramos al mejor central de la serie Eso sí Es que es así El mejor central de la serie Gravenberg Es que es el mejor central de la serie Porque fue el primero El primer jugador que conseguimos Cambiarle la posición a central Y claro, a partir de ahí Pues evidentemente Pues ha sido el que más rápido ha ido desarrollando Y ha acabado con 84 de media Creo como defensa central De los peores de la plantilla Del once En general Pero el mejor defensa central Y de lejos Dentro de esta serie Gravenberg que es centrocampista Que es uno de los jugadores Que al principio partía como suplente Por detrás de Havertz y Haaland Que era la pareja titular de la primera temporada Madre mía, que pareja Y Gravenberg que se hizo con el puesto rápidamente Y a partir de ahí Pues el líder de la defensa Como suplente Kai Havertz Bueno, al final Estaba entre Havertz y Pedri Creo que Pedri ha jugado bastante menos Tampoco Pedri ha tenido grandes partidos Así que bueno Havertz que por lo menos En la primera temporada Recordaremos sus goles en esos corners No sé cuántos goles marco de corners Y tres, cuatro goles Que la verdad que es una cifra bastante alta Para lo que hemos visto este año En la simulación visual Es central izquierdo Para que nos vamos a engañar Está bastante claro Es Jude Bellingham Quién si no, no, a ver Estaba Haaland Pero Haaland al final Es que tenía unas carencias defensivas Bastante importantes A la misma Havertz Pues me habría gustado verlos Convertidos en centrales Son dos jugadores Que no han terminado su conversión No han llegado a ser centrales Tampoco Pedri Que es central reserva Y al final Gravenberg y Bellingham Sí consiguieron ese cambio A defensa central Y sí que se afianzaron Como la pareja titular del equipo Y de lejos Porque al final Es que no es lo mismo meter a Haaland Que es delantero centro Que meter a Bellingham Que ya estaba convertido a central Como central del equipo Sí, creo que es el No, y sin el creo Es el jugador que menos media tenía del once Pero al final Es que es lo que hay Donde más problemas hemos tenido Sin duda ha sido ahí En esa faceta defensiva Pero bueno, Gravenberg y Bellingham Buena pareja de centrales Al fin y al cabo Nos ha llevado a ganar un triplete Así que no es poca cosa Vamos ahora al lateral derecho Y es la única posición El único jugador del once Que no cambió de posición Llego Sancho Todos lo sabemos Es en la primera temporada Titular en el lateral derecho La competencia Primero en su Fati Después Waman Gituca Que es el que ha puesto como suplente Tampoco Ha terminado de Conseguir ese cambio de posición Así que Sancho Es en la primera temporada Como titular Lateral derecho Y aún así no ha cambiado de posición Para que veáis que no es tan fácil Esto de cambiar a los jugadores de posición Y de hecho Sancho Se habría tardado Habría tardado Dos o tres temporadas más En cambiar de posición Y sinceramente no sé si habría cambiado Pero bueno Sancho Gran rendimiento como lateral derecho Jugador muy rápido Que al final defensivamente Pues no era No era igual que nuestro otro lateral El lateral izquierdo Camavinga Pero Esa velocidad le permitía Le permitía corregir Realmente bien Y el ataque Pues evidentemente Un jugador diferencial Las pocas veces que aparecía Porque le tenía instrucción Que se quedase atrás Pero las pocas veces que aparecía El ataque Sí que era diferencial Algún gol Alguna asistencia Ha ido dejando Y ahí queda Jadon Sancho Guamangituka suplente Bueno Es que al final En su Fati No ha tenido apenas participación Guamangituka sí que le fui dando Más minutos En la última temporada Sobre todo En la Copa Pero bueno No había mucha duda De que Sancho iba a ser titular Como tampoco hay dudas Del lateral izquierdo Eduardo Camavinga Ya lo estaba diciendo antes Camavinga Ha cerrado Casi en 90 de media Las tres temporadas Al final es un medio centro Creo que posición Posición original Creo que es medio centro Y de ahí lo pasamos Al lateral izquierdo Que es un jugador Con buenos conceptos defensivos Y que se adaptó muy bien Al puesto de lateral izquierdo Y se notaba bastante Cuando no estaba Camavinga En el campo Se notaba Porque éramos bastante Coladero Por esa zona Tuvo una lesión larga Estuvo Greenwood Un tiempo de titular Pero bueno Yo creo que aquí No había ninguna duda Camavinga defensivamente Era pues el mejor jugador El mejor jugador defensivo Del equipo El mejor jugador defensivo De la línea defensiva Al menos De eso seguro que sí Camavinga Gran jugador También bueno Pues de vez en cuando Aportaba en ataque Menos que Bastante menos Que es ancho Pero un seguro Un seguro atrás Camavinga Sin ningún tipo de dudas Y Ringwood Lo he dicho Tuvo ahí Camavinga Una lesión larga Estuvo Greenwood Un tiempo de titular Pero Pero sin más Rendimiento Sin más Tampoco había alternativa Así que bueno Iba a ser el suplente Sí o sí Y ahora chicos Llegamos a uno de los que yo considero Top 3 De esta serie Lo vemos aquí Matáis De Ligt El medio centro defensivo De esta serie Ahí vemos estadísticas No un poco Partidos jugados 120 Uno de los que más 73 Puertas a cero Para Matáis De Ligt 34 Asistencias Que es una cifra Muy alta Para un medio centro defensivo Es una cifra muy alta 34 asistencias Sale a más de 10 asistencias Por temporada La verdad es que Está realmente bien Y en la valoración general Es el tercero Solo por detrás De los otros dos Que veremos Ahora a continuación 7,97 De valoración general De las tres temporadas Para Matáis De Ligt Uno de los jugadores De la serie Sin duda Un seguro Atrás La cantidad de recuperaciones De Ligt Es una locura Y después como vemos También Llegaba a conectar Bien con los de arriba Y a dar Más de 10 asistencias De media Por temporada 34 en total Una gran cifra Para Matáis De Ligt Uno de los jugadores De la serie Sin ninguna duda El capitán De este equipo Ya está Matáis De Ligt Lo vamos a ver ahora En el once Y como suplente Pues Tiago Almada Tiago Almada Era el suplente de Ligt Es un jugador Que al final Conseguimos cambiar De posición Tiago Almada también Greenwood Por cierto Antes No cambió de posición Tiago Almada Si que terminó Cambiando de posición Ya al final De la tercera temporada Y bueno Tiago Almada Un jugador Que también Poco a poco Al principio Al principio Fallaba bastante Después Como que No sé si se fue adaptando Un poco la posición Pero empezó a mejorar Y también dejó Dejó buenos partidos Tiago Almada En la tercera temporada Sobre todo Así que ahí queda El medio centro defensivo Argentino Y por supuesto Matáis de Ligt Como capitán De este De este once Ideal del multiverso El interior derecho Otro inglés Trent Alexander Arnold Jugador que Tuvo una lesión larga Ojo Tuvo una lesión De varios meses Después cuando volvió Le costó ahí Coger un poco La soltura Pero es que En cuanto a números Es uno de los mejores jugadores De la serie Pero de lejos La cantidad de veces Que Trent llegaba Llegaba al área Y daba ese último pase O incluso marcaba goles Era increíble Al igual que Que su Compañero En el interior izquierdo Quizá un poco menos Evidentemente menos Pero Pero también Un jugador que aportaba Mucho en el aspecto Ofensivo Trent Alexander Arnold Un gran jugador Cuando lo perdimos Más o menos Aguantamos bien Pero Yo creo que es un jugador A pesar de eso Bastante importante Y diría que Quizá top 5 Quizá top 5 De la serie Trent Alexander Arnold Uno de los grandes nombres De esta serie Como suplente Rodrigo Goez Rodrigo Goez Que Yo creo que fue De más a menos De más a menos Rodrigo Goez Que en la última temporada Creo que solo deja un gol Y dos asistencias O algo así Cifras muy pobres Creo que es un jugador Que va claramente De más a menos Que va bajando Su rendimiento A lo largo De la serie Y que al final A mi se me queda Se me queda Muy corto Rodrigo Goez Sinceramente Y en el interior izquierdo Chicos Evidentemente Evidentemente Pues es otro del top 3 Es Kylian Mbappé Sin duda Quién si no Vamos a ver Quién si no Vemos a Kylian Mbappé Esas estrellas indican Que es el que más En esas características En esas estadísticas Perdón Partidos jugados 141 para Kylian Mbappé El jugador que más partidos Ha jugado en la serie Ha marcado 86 goles Ha dado 67 asistencias El que más asistencias Ha dado en toda la serie Y tenemos después Que la valoración general Es la más alta también Con 8,33 Qué deciros de Kylian Mbappé Ha sido un descubrimiento Este Kylian Mbappé Como centrocampista Es que ha sido Un descubrimiento total Es que es incluso mejor Que el que hemos Con el que hemos estado jugando En el Real Madrid Que lo hemos utilizado Extremo, delantero No sé qué Esto de centrocampista Es que es un escándalo Porque es un jugador Con muchísima velocidad Y que llegaba Y llegaba Y llegaba Y llegaba De esa segunda línea Y ahí lo veis Es que ha marcado 86 goles Siendo centrocampista ¿De acuerdo? Siendo centrocampista Que por mucho Mbappé que sea Ha jugado de centrocampista Todo el tiempo No ha jugado ningún partido delantero Ni de extremo Ni nada No, no De centrocampista Y ha marcado 86 goles Es que es una locura Y después han dado 67 asistencias Es que si sumamos Pues son 153 Son 153 Entre goles y asistencias Es que ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí, tío? Es una maldita locura Lo que ha conseguido Mbappé Uno de los nombres Vamos Que recordaremos Por siempre De esta serie De este multiverso Como suplente Pues no podía ser otro Que Joao Félix El portugués Que bueno Lo hemos utilizado también Algunas veces extremo Pero sí Principalmente de centrocampista Yo creo que los suplentes Del centro del campo Sobre todo Joao Félix y Rodrigo Te va a dar mejor Pero Joao Félix y Rodrigo Han ido los dos Yo creo de más a menos Yo creo que los dos Han ido de más a menos Y se notaba Cuando jugaba Joao Félix O cuando jugaba Mbappé O Téter Alexander Arnold Yo creo que Que se ha notado ahí El cambio Y el empeoramiento Del equipo Como consecuencia De quitar a uno De nuestros titulares Y como digo Como Rodrigo Me deja Me deja más Hablo de boca a Joao Félix Porque yo creo que también Es un jugador Que ha ido de más a menos En la serie En el extremo derecho Os voy a decir Que he tenido dudas Con las dos primeras temporadas Había tenido dudas Con la tercera La cosa Pues se ha decantado evidentemente Por Alfonso Davies La duda era Marco Cucurella Porque al final Marco Cucurella Como suplente Había tenido gran importancia Grandes partidos Goles importantes En las dos primeras temporadas En la tercera Es verdad que El rendimiento de Cucurella Baja El de Davies Sube Sube todo en el tramo final De la tercera temporada El rendimiento de Davies Sube Empieza a marcar bastantes goles Y hombre Yo creo que con eso Te canta Evidentemente La balanza a favor De Alfonso Davies Que es el titular En ese extremo derecho Bueno Ha sido el titular En las tres temporadas Jugador que Cambió de posición Muy rápido Los extremos De hecho Han sido los jugadores Que más rápido Han cambiado de posición De toda la serie Y bueno Alfonso Davies Rendimiento irregular Corto Pero es que en general Es lo que pasa este año Con los extremos En la simulación visual Me parece que este año Los extremos Son de marcar poco goles Y de participar poco Y se marca más Con los jugadores de dentro Con centrocampistas Y con delanteros En fin Davies Bueno Nos quedaremos con Davies Con ese buen final temporada De la tercera temporada Con varios goles Y bueno Pues yo me quedaré Con eso de Davies En general irregular Pero este tramo final Ha sido muy bueno Y yo me quiero quedar Con eso Como suplente Cucurella Como decía Cucurella Con las dos primeras temporadas Habría tenido dudas De meter a Cucurella O Davies De titular Con la tercera Creo que Cucurella Juega bastante Pero no termina De romper No termina de romper Marco Cucurella Y al final Pues se queda Como suplente Por cierto No he mencionado antes En el centro de campo Florian Birch Como reserva De medio centro defensivo O Karima de Yemi Como reserva De medio centro Karima de Yemi La verdad Buen rendimiento Pero El haber jugado Tampoco Le penalizaba Para entrar Aquí arriba Pues el Reserva Era Simons Que estaba a la izquierda Así que lo comentaremos ahora Porque la izquierda Me la ha puesto a Valverde Porque Porque es el titular Porque es el titular Y al final Pues entiendo Que había que poner a Valverde Pero Y porque Tonali También Bueno Tuvo algunos partidos buenos Recuerdo En la copa No sé si la primera Segunda temporada Creo que segunda temporada Tonali Tiene buenos partidos En la copa Valverde al final Creo que deja más de 10 asistencias En esa última temporada Pero De cara a gol falla mucho Y mira que era un jugador Que yo pensaba Que iba a ser top Dentro de la serie Y para nada Un jugador Que se ha quedado muy corto Sobre todo En cuanto a cifras También en cuanto a rendimiento En partidos Y momentos puntuales Pero tampoco había muchas más opciones Que era eso O poner a un Tonali Que ha jugado bastante menos Que sí que ha tenido Algún momento bueno Pero tampoco Nada espectacular Valverde Titular por descarte Y Tonali Lo dicho Pues algún momento bueno En la copa y tal Segunda temporada Recuerdo sobre todo Y poquito más Poquito más Sabéis Aimos apenas tuvo oportunidades En ese extremo izquierdo Así que bueno Ni siquiera Ni siquiera Optaba a entrar En el once Y por último A ver Sé que todos Estáis esperando Que diga Quién ha sido El MVP de esta serie Hemos llegado El puesto delantero centro Y a ver No hay No hay muchas dudas No hay muchas dudas Viricio y Junior A ver Sé que hemos visto antes Que MAPE Por ejemplo Es el que más partidos Ha jugado Es el que más asistencias Ha dado Incluso es el que Mejor valoración general Tiene Pero es que a MAPE Lo conocíamos todos A MAPE Todos conocíamos a MAPE Pero nadie Absolutamente nadie Conocía A un Viricio Que te marca 40 goles Por temporada Bueno 40 como mínimo 40 como mínimo Que marca 45 en la segunda Y 50 en la tercera La primera no es titular Pero la segunda marca 45 Y la tercera marca 50 goles Es que nadie conocía A este Vinicius Que te hacía Más de 40 goles Por temporada Entonces yo creo que es La revelación de la serie Y yo creo que sin duda Es el MVP de la serie Por eso Por ese rendimiento Que ha sido Escandaloso Ahí vemos los números De Vinicius En 127 partidos jugados Menos que MAPE Marca 109 goles Máximo goleador Por supuesto De la serie Se queda con una media De más de 30 goles Por temporada Y eso contando Que la primera Es suplente Que la primera temporada Es suplente De Vinicius Deja también 47 asistencias Lo que al final Lo deja con Una suma de goles Asistencias Un poco por debajo De Kylian Mbappé A pesar de eso 8,13 de valoración general También como veis ahí Menos que Un poco menos que Mbappé Pero es que a pesar de eso Yo creo que Vinicius Es el jugador de la serie Yo creo que Vinicius Es el jugador de la serie Por la sorpresa Por ser revelación Y por la cantidad de goles Que ha hecho Que es una maldita Barbaridad Es una locura Y eso que tuvo Un pequeño bajón En la segunda temporada Si no hubiese tenido Ese bajón En la segunda temporada No sé cuántos goles Estaríamos hablando Pero de Igual de más de 50 goles En esa temporada Igual de más de 50 goles En esa temporada Y se acercaría más todavía A marcar un gol Por partido Al final son 109 En 127 Está en 0,80 y pico Que lo he mirado antes Y es una locura Es un escándolo Lo que ha hecho Vinicius en esta serie Y a ver Vinicius Pues es un jugador Que seguramente No vayamos a disfrutar Ya más en este FIFA 21 Porque en el Madrid Lo hemos vendido ya Se ha estancado en el Madrid Pero es que en este multiverso Hemos visto un Vinicius Que es una locura 91 creo que O 92 de media Había llegado ya Y bueno ya Es que veis las cifras Es que no hay mucho más que decir Partidos de marcar 2, 3, 4 goles Escandaloso Lo de Vinicius En esta serie Ojalá el Vinicius real Aprenda un poco de este Aunque ya el otro día Contra No sé cuándo voy a subir esto Pero contra el Valle Contra el Liverpool Perdón En el partido de IV Se hizo ese doblete Y ahí queda Ahí queda Pero bueno Vinicius son grandes Y para mí MVP de la serie Lo veis ahí Con el circulito Amarillo Como suplente De Ayotupamecano Que fue el titular En la primera temporada Que bueno Le costó bastante Estuvo a punto De cambiar de posición Upamecano Que habría sido Un cambio de posición Brutal Le quedó muy poquito tiempo Con una cuarta temporada Upamecano Habría cambiado de posición Adelante de lo centro Y bueno Jugador con mucha velocidad Upamecano Mucho físico Poco tiro Poco tiro Era un jugador Que tenía ocasiones Pero No las metía No las metía La segunda temporada Ya empezó a ser Suplente Y Con Upamecano De suplente Ganamos las dos copas Upamecano Como titular En las copas Ganamos La copa de la segunda Y de la tercera temporada Así que Upamecano Pues oye Ni tan mal Ahí estuvo Dejó sus goles Cuando pudo Y estuvo a punto De ser un delantero Con 60 de tiro Estuvo a punto De ser delantero Con 80 de media De hecho Era delantero ya Con 80 de media Y 60 y pico de tiro Maravilloso Dayot Upamecano En fin Jugador que Bueno Joder Si es que al final Es central Si es que al final Es central Era muy difícil Que diese un buen rendimiento Pues este chicos Es el once Ideal del multiverso Con Don Aruba En portería Sancho Gravenberge Bellingham Kamavingan Defensa De Lig Terno de Sandra Arnold Y Kylian MAP En el medio Y arriba Alfonso Davies Fede Valverde Y Vinicius Junior Este es el once Ideal del multiverso Viene a ser el once De la tercera temporada Y de la mitad De la segunda Más o menos Pero es que al final Es lo que hay Es que no No hay otra cosa Es una serie En la que Solo se han hecho Fichajes de reservas De hecho Se cuela Se cuelan dos reservas En este once Ideal Se cuela Bellingham Como central Por delante de Pedri Que es el que se cae Y se cuela Wamanituka Por delante de Ansufati Y no porque yo sea del Madrid Tío Porque creo que ha sido así Que ya me veo Algunos diciendo Eres el Madrid Y ha dejado del Barça afuera No tío No funcionan así Las cosas En fin Este es el once Ideal del multiverso Y ahora ya Para terminar Para hacer así Pues no sé Pues un resumen De lo que conseguimos Realmente con el Leipzig En este multiverso Vamos a ver aquí Un poquito el palmarés Primero la parte derecha Con los partidos jugados Han sido 159 partidos En la serie Con 131 victorias Bueno Son números muy buenos 379 goles 379 goles Son muchísimos goles Los que hemos hecho Y una diferencia de goles De 288 Quiere decir Que hemos marcado muchísimo 379 Y hemos encajado poco En relación a esos goles A favor Que hemos marcado Esos son los números Los números son Son escandalosos ¿No? Más de 100 goles por temporada Bastante más de 100 goles por temporada Y ahí Hay que quedar Hay que quedar eso En cuanto al palmarés Lo vemos Partida izquierda Una Champions Una Champions hemos ganado La de la última temporada No recortaremos detalles De la final Pero hemos ganado una Champions También hemos ganado Tres ligas Hemos ganado las tres Bundesligas Que hemos disputado Sobre todo la primera Sorprendente La verdad Para mí sorprendente la primera Con ese equipo que teníamos Con esa defensa que teníamos Pero es que el Bayern El Bayern estuvo bastante flojo En esa primera temporada Después el Bayern se activó Un poco más Y sobre todo la tercera Nos peleó la liga Hasta el final En la Copa Como decía Hemos ganado las copas De la segunda Y de la tercera temporada En la primera caímos Y ese último título Que veis ahí En la Supercopa Alemana Donde también Hemos ganado dos La segunda Y la tercera temporada Pues eso es Lo que tenemos chicos Ahí veis Ocho títulos En total En la serie 131 victorias En 159 partidos 379 goles a favor Ese es el palmarés Del multiverso Hemos visto Lo ideal de esta serie Hemos hecho un repaso De esta serie Que yo creo que ha sido Una de las mejores del año Y oye Si os gusta todo esto De que os ponga ilustraciones De los mejores jugadores De que veamos el once ideal De que os ponga este palmarés Si os gusta todo esto Dejadmelo en comentarios Dejadme un like Tío Y nos vemos Bueno no sé cuando nos vemos No sé cuando nos vemos Porque no sé ni cuando voy a subir esto Ni nada De la vida Pero no sé No sé Está por ahí en Inomables Está la Superliga Spectral Está el Modo Carriera de Madrid Contenido aquí en el canal diario A tope Directos Twitch Youtube Todo Nos vemos En la próxima Chicos Espero que os haya gustado Jalen like Y adiós Chau Chau